¿Qué tal amigo? Me da mucho gusto que les por acá el día de hoy. No sé si alguna vez a ti te ha pasado que escuchas alguna canción o alguna nota, alguna melodía en YouTube y bueno, te dan ganas de obtenerla. Para esto se utilizaba YouTube MP3. Era una página que nos ofrecía la posibilidad de que nosotros pudiéramos obtener o bajar melodías, sonidos de algún video que existía en YouTube. Pero obviamente que este tipo de canción no infringiera los derechos de propiedad, los derechos de copyright. Porque bueno, recordemos que eso está penado por algunas leyes internacionales y más que nada las de Estados Unidos. Entonces, ¿qué era YouTube MP3? Simplemente si tú tenías una canción o una melodía, tú podías ir a Google y podías buscar YouTube MP3. Y de primera instancia te apareció una página que te permitía convertir el video ubicado en YouTube en un archivo MP3. Sin embargo, desde hace unos días esta página deja de funcionar. No sé si ustedes recuerden que la interfaz era más o menos similar a esta. Esta página deja de funcionar debido a que bueno, se supone o el principio de esta página era que nosotros pudiéramos obtener canciones, pero bueno, libres de derechos de autor. Sin embargo, no se utilizaba para eso, se utilizaba para descargar canciones y bueno, algo que es ilegal. Por lo tanto, los creadores de esta página o esta página como tal se metió en problemas legales. Tanto que bueno, lo citaron a diversas citas e incluso bueno, también llevaron a juicio. Por ahí estuve leyendo. Por lo que, desde hace algunas semanas, YouTube MP3 deja de funcionar. Bueno, de primera instancia aparecía que la página estaba en un mantenimiento. Aparecía un mensajito más o menos como este, el que estamos viendo en pantalla. Entonces, esta página después de mostrar este pequeño mensaje, lo único que hacía, o más que nada ya no hace. Ya si ustedes intentan acceder desde el navegador, como ustedes pueden ver, ya no aparece. Ok, pero bueno. Este video solamente era por informarles que esta página deja de existir debido a problemas legales. Entonces, más que nada por temas de copyright y derechos de autor. A lo mejor era algo muy obvio porque bueno, actualmente las leyes de copyright y todo lo que tenga que ver por distribución de cosas ilegales en internet. Se está poniendo cada vez más severo. Así que, bueno. Solo me resta preguntarles que si ustedes utilizaron esta página, que tipo de contenido era el que ustedes bajaban. O para qué la utilizaban ustedes. Recuerden que el fin era para que pudieran bajar música o canciones que no tuvieran derecho de autor. Pero, desafortunadamente, se le dio un uso inadecuado. Y ahora está pagando las consecuencias. Me dejas tu comentario para ver tú para qué utilizabas esta página, amigo. Espero que este video, a pesar de ser rápido, te haya gustado. No olvides apoyar al canal con tu suscripción. Para que, bueno, juntos sigamos creciendo. Recuerda que mi nombre es Leo Yescas y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.